Bueno, precisamente ya lo vemos en pantalla, tomamos contacto con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien está ahí en Concepción. Subsecretario, muchísimas gracias por conversar con CNN Chile. Muy buenas noches. Buenas noches, Matilde. Gracias por el contacto y por poder conversar. Exactamente. Bueno, partamos por la noticia de los últimos momentos que Pascual Pichún, que se había cuestionado durante toda la jornada que se haya contratado por la subsecretaría, finalmente renuncia. Más allá de que él tuviera sus antecedentes al día, ¿fue una imprudencia contratar a una persona que es hermano de una agrupación que ha declarado lo que ha declarado contra el Estado de Chile, subsecretario? Matilde, me voy a quedar con la decisión final. El periodista fue contratado por la Ceremia de Salud de la región de la Araucanía, que ha generado este debate y esta polémica, desde nuestra perspectiva, efectivamente no tenía inconveniente desde el punto de vista estrictamente jurídico. Ha generado una polémica y finalmente esa polémica se ha cerrado. Y se ha cerrado con la renuncia voluntaria al cargo al que había optado. Y desde el punto de vista del gobierno, la polémica, por lo tanto, que se había generado a partir de la decisión que se había tomado en la Ceremia de Salud de la región de la Araucanía, está cerrada. Por lo tanto, ¿no se califica la acción de imprudente? La polémica está cerrada. El periodista que había se contratado renunció voluntariamente, entiendo justamente por la polémica que se había generado. Y desde nuestra perspectiva, por lo tanto, la polémica se cerró. No vale la pena seguir hablando y discutiendo respecto a un hecho que ya está cerrado, particularmente porque el gobierno y la autoridad necesitamos abocarnos a temas que son más urgentes y más relevantes para la ciudadanía. Subsecretario, usted ha estado durante esta jornada en el sur del país. Fue invitado a participar en un foro público-privado para exponer los planes de seguridad del gobierno. En una jornada en que nos despertamos con la quema de seis máquinas agrícolas en la región de los ríos. Y hay parlamentarios, incluso parlamentarios del Partido Socialista. Ahí está Marcos y la Vaca que pide la extensión o que se decrete más bien hacia el sur, hacia los ríos, precisamente el estado de emergencia. ¿Ustedes lo están evaluando? Nosotros evaluamos todas las semanas la aplicación del estado de excepción Matilde. Analizamos todas las semanas la situación y los hechos de violencia y las condiciones de seguridad que se viven en las regiones del Bío Bío, de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Porque tenemos la instrucción del presidente de la República de tomar decisiones que permitan garantizar de la mejor manera la seguridad de las personas. Por lo tanto, la posible aplicación de un estado de excepción siempre está evaluándose. Y seguramente la siguiente reunión que tenemos de evaluación, que la hacemos en conjunto con la ministra del Interior, la ministra de Defensa, el general jefe del Estado Mayor Conjunto, el general director de Carabineros, el director nacional de la Policia e Investigaciones, vamos a evaluar nuevamente la situación de la región de los ríos. Y en ese momento podremos informar a la opinión pública si finalmente se toma una decisión como decretar estado de excepción. Lo que se ha ocurrido es que a partir de esos hechos yo concurría a la región de los ríos. Posteriormente a mi visita fue el director nacional de orden y seguridad de Carabineros. Se establecieron puntos de control con el objeto de establecer mejores puntos de seguridad en la región. Fue también el subsecretario de Obras Públicas para iniciar el trabajo de modificación de la concesión de la Ruta 5, de manera de también tener mejores condiciones de seguridad en la Ruta 5 Sur. Y también concurrió a la región de los ríos el jefe del Departamento de Acción Social del Ministerio del Interior para poder preocuparnos de la atención oportuna y de una respuesta oportuna a las víctimas de violencia rural. O sea, el gobierno está trabajando en la región de los ríos. Bueno, escuchamos la voz de las autoridades. También tenemos que evaluar los hechos que ocurren en la región. Y en la próxima reunión que tenemos de evaluación tomaremos la decisión respecto a qué otra medida es necesaria aplicar para garantizar la seguridad de las personas y de los ciudadanos en la región de los ríos. Subsecretario, ¿se puede estar dando el fenómeno de cómo se está ejerciendo el estado de emergencia en la región de la Araucanía? ¿Se está corriendo el delito? Bueno, siempre se ha hablado de la macrozona sur, Matilde. Eso involucra a las regiones del Bío Bío, de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Debo decir que desde hace muchos años que vienen ocurriendo hechos de violencia rural en la región de los ríos. Pero también es cierto lo que tú planteas y es parte del análisis de que a medida que fortaleces las capacidades de control, de fiscalización en un determinado territorio, las personas que operan y que cometen hechos de violencia se van desplazando a lugares donde hay menos control y hay menos presencia de fuerzas policiales y fuerzas militares. Es uno de los elementos que hay que evaluar para tomar decisión justamente por lo que ocurre, por lo grave hecho que ocurre en la región de los ríos. Pero quiero volver a insistir. El presidente de la República ha dicho que vamos a usar todos los instrumentos que da el Estado de Derecho para garantizar la seguridad de las personas. Pero la aplicación de esos instrumentos requiere una evaluación prudente, una evaluación seria y saber que cuando se toman esas medidas efectivamente van a contribuir a solucionar el problema. Y esa evaluación se hace todas las semanas en la moneda y vamos a volver a evaluar la situación de la región de los ríos. Su secretario Lacan decidió tomarse predios, lo anunció públicamente durante la semana pasada y finalmente hay, no sé si contradicción, pero la autoridad puede intervenir directamente antes de las primeras 12 horas porque se trata de un delito flagrante, la toma de un predio. ¿Eso se va a realizar? ¿Por qué no se hizo con las primeras tomas y se está dispuesto a correr todos los riesgos que eso puede significar? No es que la autoridad política pueda actuar las primeras 12 horas. Lo que ocurre es que... Hay carabineros, no la autoridad política. Lo que ocurre es que carabineros siempre pueden actuar cuando hay un delito en flagrancia. No requiere la autorización de nadie. Pero hay que recordar que la regulación legal que tiene el delito de usurpación es un delito que en la práctica más bien tiene carácter de falta porque la sanción que se aplica es una multa. Además, una multa relativamente baja, lo que no permite tomar detenida a las personas. Entonces, no es tan fácil aplicar la actuación de carabineros en flagrancia porque el delito está tipificado de manera bastante leve. Lo que ocurre normalmente, por lo tanto, es que no se actúa en flagrancia y finalmente, a partir de la denuncia, es el Ministerio Público el que ordena el desalojo. Pero más allá, claro. Más allá, disculpe, subsecretario. ¿Quién no pueda tomar detenidos no puede llegar carabineros, copar el lugar y hacer en la práctica el desalojo sin tomar detenidos? Bueno, lo que ocurre, te quiero volver a insistir, Matilde, la regulación desde nuestra perspectiva de la usurpación del Código Penal es bastante débil y deja muchos vacíos respecto a las capacidades de las policías de actuar de manera directa en flagrancia. Por eso es que justamente está en discusión un proyecto de ley en el Senado y a nosotros nos parece que hay que dejar muy claro en la ley que efectivamente, en flagrancia, carabineros pueden tomar detenidas a las personas para retirarlas del lugar que están usurpando. Pero eso hoy día no está claro en la ley y nos parece que hay que clarificarlo. También ahí yo le preguntaba si se está dispuesto a asumir riesgos porque son organizaciones que tienen un poder de fuego que posiblemente muchas veces es mayor a la que tiene la misma policía. ¿Se teme también un enfrentamiento? Bueno, cuando las policías actúan para guardar la seguridad de las personas y por lo tanto buscan la detención de personas que cometen delitos graves, delitos con uso de armas, siempre existe el riesgo de enfrentamiento, siempre existe el riesgo, por lo tanto, de que hayan personas lesionadas. Quiero recordar que esto no solo ocurre en la región de la Araucanía, en la región metropolitana también a la hora de la detención de personas que cometen delitos graves, muchas veces se producen enfrentamientos y disparos. Por lo tanto, un riesgo que es propio de la acción policial cuando se quiere tomar detenida a personas que cometen delitos graves, que tienen armas y que se resisten, pero esos riesgos evidentemente son medidos, son planificados previos a la actuación de carabineros. Por lo tanto, ¿con qué nos quedamos? ¿Con qué se va a derivar al Ministerio Público en el caso de que se produzcan las tomas de los predios que se anunciaron? No es que se vaya a derivar, Matilde, lo que ocurre es que hoy día la aplicación de la ley, y el gobierno tiene la obligación de respetar la ley, la aplicación de la ley, y basta ver la historia, la historia no solo de este gobierno, en la historia de los gobiernos anteriores, es que el mecanismo que se ha utilizado desde el punto de vista de lo que la ley permite, son las órdenes de desalojo que aplica el Ministerio Público. Eso es lo que ha ocurrido en este gobierno, en el anterior y en el exterior. Lo que nosotros creemos es que hay que modificar la ley justamente para permitir actuar con mayor decisión y con mayor claridad en el periodo de flagrancia del delito. Subsecretario, usted hoy día en su exposición decía que el Estado también había quedado superado de alguna manera porque el delito siempre está avanzando en la tecnología y el Estado no siempre tiene la misma velocidad y que el presidente Boric ha dispuesto de una cantidad de 12 mil millones de pesos para poder ir comprando todo lo que falta. Le pregunto puntualmente por los drones que se esperaba para carabineros en la macro zona sur, que es una compra grande, pero se decía que estaban ahí, había, digamos, estaba parado en Contraloría y que llevamos ya un tiempo y que esos drones todavía no se pueden comprar. Sí, quiero, agradezco tu pregunta porque si uno mira la historia larga en los últimos 10 años, lo que va a ver es que la tasa de homicidio en Chile se ha duplicado. Y coloco esta cifra para decir que efectivamente ningún gobierno ni el Estado ha podido quebrar la tendencia al alza de delitos violentos como los homicidios. Y que por lo tanto hay que romper con la inercia del Estado. Y es lo que está haciendo el gobierno del presidente Gabriel Boric, romper con la inercia del Estado para dar más capacidades para combatir el crimen y particularmente el crimen organizado. Por eso hay una agenda legislativa. Por eso se está discutiendo y presentando indicaciones al proyecto de ley de narcotráfico. Por eso estamos constituyendo el Consejo Asesor Nacional y en las regiones, los consejos regionales contra el crimen organizado. Y por eso estamos destinando recursos para fortalecer las capacidades de las instituciones. En el norte se han destinado 12 mil millones de pesos para fortalecer las capacidades de todas las instituciones, carabineros, policía de investigación, el ministerio público, aduanas, directo de mar, para tener mejores capacidades para la seguridad y para la lucha contra el crimen organizado. En el caso Asesor, lo que tú planteas, se destinaron 5 mil 500 millones para romper la inercia del Estado y para fortalecer a nuestras policías y a carabineros. Pero, Matilde, el gobierno tiene que respetar los procedimientos administrativos. No se los puede saltar. Y por lo tanto requiere construir las bases de licitación, requiere la autorización de la Contraloría General de la República, requiere licitar la compra de equipamiento porque tiene que respetar la ley. Tiene que hacer un uso transparente de los recursos que se destinan. Y lamentablemente hoy día, producto de que venimos, todavía estamos en pandemia, estamos en una situación bastante mejor que la del año pasado. Pero además no es fácil lograr adquirir y traer a Chile equipamiento del que estamos hablando. Estamos hablando de camionetas brindadas. Primero hay que comprarlas en el exterior, hay que brindarlas, hay que hacerles pruebas de calidad para saber si efectivamente cumplen con los requisitos que está exigiendo carabineros en materia de brindaje. Y por lo tanto, ninguna de estas compras alguien puede pensar que se puede hacer en 30 días. Hemos hecho todos los procedimientos administrativos con agilidad. Hemos destinado 5 mil 500 millones que no estaban en el presupuesto y carabineros tienen la instrucción de proceder a una licitación privada para agilizar el proceso de compra. Pero no nos vamos a saltar ningún proceso administrativo porque no podemos saltarnos los procesos administrativos. Sin duda, pero se generan estas expectativas en la gente que espera que esos elementos lleguen pronto porque son elementos que además permiten que la evidencia pueda convertirse en prueba. Porque yo lo escuchaba también hoy día, usted decía, el gobierno no detiene, no enjuicia, no condena, sino que es el sistema judicial que también necesita tener las herramientas para poder presentar pruebas y llevar un juicio y que las personas no salgan del proceso de detención porque no se encontraron las pruebas. Disculpa, cuando el gobierno informa de las decisiones que toma, generaría expectativas falsas si no concurrera a hacer lo que informa. Nosotros informamos que se habían destinado 5 mil 500 millones de pesos para la compra de 34 camionetas brindadas y también para un drone con altas capacidades. Y estamos no generando una expectativa, estamos cumpliendo lo que informamos y por tanto estamos procediendo a la destinación de recursos que requerieron primero una autorización de la dirección del presupuesto porque los recursos no estaban contemplados como gastos en el presupuesto y se requirió la autorización de la contralería. Ambas autorizaciones las tenemos y Carabinería está procediendo a la compra. Creo que eso no es expectativa, creo que eso es resolver los problemas para fortalecer las policías y es lo que estamos haciendo. Vámonos al norte, subsecretario, porque se nos acaba el tiempo y usted estuvo también en el norte y planteó que no había ninguna organización delictual que fuera más poderosa que el Estado. Nosotros hemos conversado muchas veces con los fiscales de la zona y hay una coincidencia en que lamentablemente que se detenga a las personas que estén en las cárceles no significa que dejen de operar. ¿Cómo se va a involucrar a Gendarmería en este proceso y qué es lo que pasa con los detenidos del tren de Aragua que se les había pedido el traslado a otros recintos que cuentan con mayor seguridad y se les negó en proceso judicial este traslado? Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con la decisión que impidió que Gendarmería de Chile pudiera tomar una decisión que parece sensata. Una organización criminal altamente especializada y peligrosa que es detenida completa, desarticulada completa. Todos sus miembros son, por lo tanto, detenidos e ingresados a una misma cárcel. Se corre el riesgo de que siga operando la cárcel como una organización criminal. Y por lo tanto nos parece completamente razonable la decisión de separar a los integrantes de esa organización criminal. Lamentablemente la justicia ha decidido, el Poder Judicial ha decidido que esta decisión de Gendarmería quede sin efecto. Nosotros le pedimos a Gendarmería apelar a esta decisión, que Gendarmería apeló y lamentablemente el Poder Judicial ha mantenido esa decisión. Quiero decir, a propósito de los recursos del norte, que uno de los recursos que se están destinando a Gendarmería, por ejemplo, son los recursos para que disponga de tecnología para identificar y bloquear drones, que son una herramienta que hoy día utiliza la delincuencia para ingresar armas o ingresar drogas a las cárceles. Y en segundo lugar estamos debatiendo, discutiendo, analizando técnicamente avanzar en el bloqueo de la telefonía, las señales de telefonía celular en las cárceles. De hecho, hace dos días estuve en Arica, conversamos con el gobernador regional junto a nuestro delegado presidencial Ricardo Sanzana y el gobernador Jorge Díaz con el objeto de buscar llegar a un acuerdo con el gobernador y con el gobierno regional para implementar en la región de Arica la tecnología que permita el bloqueo de señales de telefonía celular en las cárceles. Nos parece que estas son decisiones indispensables en materia de seguridad en el país y por eso estamos trabajando para implementarlas. Subsecretario, la ministra del Interior dijo que se iba a tramitar una ley para poder agilizar las expulsiones de migrantes que cometen delitos. Durante el tiempo que ustedes llevan de gobierno, no sé si es, no tengo la precisión si es durante el tiempo que ustedes llevan de gobierno o durante este año se han realizado 598 expulsiones. Eso en comparación a la cantidad de migrantes que entran es una cifra bien baja. Si se pudiera hacer de forma más expedita, ¿cuánto pudiera crecer ese número? Bueno, es bien importante, ya que tú mencionaste la palabra expectativa, moderar las expectativas. Los gobiernos han expulsado, algunos más que otros administrativamente, pero expulsar 200, 300 migrantes en un año, en un universo, nosotros cuando asumimos el gobierno se estima que ya habían ingresado por pasos no habilitados en Chile cerca de 120.000 migrantes, cuando asumimos el gobierno. Entonces, que alguien considere que es exitoso que el año anterior se expulsaron administrativamente 245 personas, como verá, es una cantidad bastante pequeña, si uno mira el universo completo de las personas que han ingresado por pasos no habilitados. A pesar de eso, nos parece importante fortalecer la herramienta de las expulsiones administrativas, porque las expulsiones judiciales se están haciendo, y se han hecho bastante, bastante más que el año pasado. Pero nos parece importante fortalecer las capacidades del Estado y de los gobiernos para expulsar administrativamente personas que ingresan de manera regular. La ministra anunció una modificación, que vamos a proponer una modificación a la ley de inmigraciones, particularmente al artículo 232, de manera de hacer más fácil y más rápido el proceso de notificación para poder ejecutar la expulsión administrativa de migrantes que han ingresado de manera irregular. Y se está conversando con el Ministerio de Defensa para poder disponer de los medios, porque una vez que se decreta la expulsión administrativa, se requiere un avión para poder sacar del país a los migrantes que han sido expulsados, y eso evidentemente también requiere una gestión de carácter financiero y de carácter logístico. Subsecretario, usted ha hablado bastante de esta agente legislativa, precisamente ahí en el caso de las expulsiones también. Desde la derecha lo que plantean es que falta convicción por parte de los parlamentarios de su sector del gobierno para poder llevar y sacar adelante estas leyes. Insisten en que aquí falta convicción, que falta convicción política, que hay complejos. ¿Cómo responde usted y efectivamente estarán esos votos? Nosotros creemos que van a estar los votos. Este gobierno tiene complejos para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Ningún complejo. Hemos mostrado determinación, hemos tomado las decisiones que se han requerido, hemos destinado los recursos, bastantes recursos, bastante más de los que han destinado otros, y estamos completamente decididos a impulsar una agenda legislativa que mejore las capacidades de las instituciones del Estado. Quiero decir que yo no he visto ese problema, por lo menos en lo que me ha tocado ir al Congreso. He visto que hay bastantes niveles de acuerdo para tramitar el proyecto de narcotráfico que fortalece las capacidades para golpear patrimonialmente a las organizaciones criminales. Creo que también hay actos niveles de consenso para tramitar el proyecto de crimen organizado que busca establecer la posibilidad de utilizar técnicas especiales de investigación en materia de crimen organizado. Y creo que vamos a encontrar consensos para impulsar un acuerdo en materia de la ley de inteligencia. Así que yo creo que los votos van a estar. Creo que los ciudadanos tienen una prioridad, muchas prioridades, pero claramente la seguridad es una prioridad de los chilenos y las chilenas y no es una prioridad que está en un segmento de la población. Los que viven en los barrios, los que viven en las poblaciones, los que viven en comunas vulnerables, los trabajadores, exigen también seguridad y el gobierno va a responder a esa demanda. Para terminar, subsecretario, usted, militante del Partido Socialista, de una generación, usted tiene 56, 57 años, es una de las figuras de gobierno mejor evaluadas que impida confianza, que tiene autoridad sobre las policías, la gente lo respeta. ¿Usted cree que han sido injustas las declaraciones respecto a la generación anterior a la que está gobernando? Y me refiero claramente a las expresiones que dio el ministro Jackson. Yo sé que usted no va a querer entrar en polémica con él, pero ¿siente que en algún sentido fue injusto o usted valora de alguna manera distinta el trabajo que están haciendo ustedes en el gobierno? Yo pertenezco claramente a otra generación que el ministro Jackson, pero durante ocho años conviví con el ministro Jackson en la Comisión de Hacienda y siempre establecimos una relación de colaboración y creo que entendemos claramente que la política se hace en equipo, que se requiere todo el capital posible para cambiar Chile, el capital de distintas generaciones, de distintas experiencias y de distintas visiones que quieren transformar Chile para que los chilenos y las chilenas vivan en un mejor país. Por lo tanto, yo creo además que hacer un buen gobierno también requiere construir equipos y los equipos se construyen entre personas diferentes que tienen capacidades diferentes, vivencias distintas y experiencias distintas. Yo creo que en eso claramente el ministro Jackson y yo coincidimos plenamente y tenemos sin duda la capacidad de trabajar juntos porque tenemos un objetivo común que es el bien común de Chile. Muy bien, subsecretario Manuel Monsalve, muchísimas gracias por conversar a esta hora con CNN Chile y que tenga un buen viaje de regreso a la capital. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, Maril.